de enemigos de Torah a maestros de Torah en Israel. Te voy a presentar siete pilares de Israel que venían de los enemigos de Israel. O sea, gente que no tenía conexión Israel, no judíos, que tenían esa necesidad de su alma de hacer conversión, hicieron conversión, se unieron al pueblo de Israel e hicieron cambios positivos en Israel. Siempre pasó eso desde los tiempos de Abraham. Se cree, de acuerdo a la Midrash, que Eliezer era el hijo de Nimrod. Él decidió seguir el camino de Abraham. Siempre fue así, el camino de Abraham, Isaac y Jacob. Obviamente desde las tribus de Israel. Cuando salimos de Egipto, mucha gente de Egipto y otras naciones se unieron al pueblo de Israel. También pasó cuando salimos de Babilonia en los tiempos de Esther y Mordequeo. Dice el libro de Esther que mucha gente de las naciones se unieron a Israel. Siempre ha pasado. Esta porción que estamos aprendiendo es la porción de Yetro. Yetro, el suero de Moisés. También en esta porción aparece Amalek, que venía de la misma región de Yetro. Amalek y Yetro no eran judíos. Ellos escucharon los milagros que Dios hizo para Israel en Egipto. Las maravillas, increíbles eventos. Amalek escogió el odio por amor a su idolatría, por amor al odio. Incomprensible. Yetro escuchó lo mismo, pero él decidió el camino de la senda antigua. El camino de Abraham, Isaac y Jacob de Israel. Él se convirtió en un gran pilar en Israel también. Pero escuchó lo mismo que Amalek. Así que hay dos tipos de personas en este mundo. La gente que sigue el camino de Amalek tienen odio a Israel. Quieren que nosotros caigamos en su idolatría. Esos son los amelaquitas. El nombre Amalek significa o tiene la idea de dudas. Trae dudas a tu fe que está basada en la Biblia hebrea. Ese Amalek trae dudas a lo que dice la Biblia hebrea. Te quiere llevar a otro camino. De aquí viene el falso profeta que hace milagros y maravillas. Deuteronomio 13. Y te dice sigamos otro camino. Ese es el camino de Amalek. El camino de Moisés. Por eso Malaquías cuando el Mesías es presentado. Comienza. Recuerda la ley de Moisés. Que es la senda antigua. Esa es la senda antigua. El falso profeta que hace milagros y maravillas. Te viene a tratar de desviar. Viene a enseñarte contra la tora de Moisés. Viene a cambiar el calendario hebreo. Viene a perseguir al pueblo de Israel. Ese es el falso Mesías total. Que viene del lado oscuro de Amalek. Trae dudas en tu fe. Así que te voy a presentar siete pilares en Israel. Que cambiaron este mundo. Estoy excluyendo aquí a Yetro porque ya lo mencioné. Pero Yetro hizo cambios maravillosos en Israel. Amalek vino en contra de Israel. Yetro y Amalek caminaron miles de kilómetros. Y Yetro decidió contribuir. Amalek decidió destruir. Un ataque suicida. Él prefería la muerte que la prosperidad de Israel. Literalmente Génesis 12 dice. Voy a bendecir a los que te bendicen. Voy a maldecir a los que te maldicen. El que te ayuda a caminar en la senda antigua. Que es la tora de Moisés. La ley de Moisés. Esa persona es bendita. El que te quiere llevar a otro camino. Fuera de la ley de Moisés. Esa persona está actuando con Amalek. De nuevo el nombre Amalek significa duda. Amalek quiere crear dudas en la fe auténtica. Viene a cambiar la senda antigua. Regreso. Los tres últimos versos de Malaquía. Dice recuerda la ley de Moisés. Porque mira. Voy a mandar Elías el profeta. Él va a presentar el Mesías. Está Ezequiel 37 verso 24. Que se llama David. Está escrito en Ezequiel 37 verso 24 25. Continuamos en Malaquía. El último verso dice. Porque va a regresar el corazón de los padres. A los hijos y los hijos a los padres. El falso Mesías te dijo. No vine a traer paz sino guerra. Y te dice 100% lo contrario que dice Malaquías. Porque viene a traer disputa entre hijos y padres. Literalmente te está deletriando en letras mayúsculas. Que él es el falso Mesías. Porque literalmente te dice lo opuesto. Daniel 7 25 te habla. Del falso profeta. Que viene a cambiar la ley. De Moisés por la ley de. De idolatría. Viene a crear dudas en tu fe. Así que vamos a aprender de los siete pilares de Torah. Maestros de Torah que cambiaron a Israel para bien. Aprendamos un poquito. Vamos allá. Shalom Aleichem. Este es un álbum para Punto Breslev. Esta semana estamos aprendiendo la Parashah Yetro. Una porción bien linda. Pero tenemos el contraste con Amalek. Amalek viene a hacer la guerra contra Israel. Los dos caminaron miles de kilómetros. Uno para positivo. Uno para negativo. Uno para construir. Uno para destruir. Estas lecciones están en la Biblia Hebrea. Para nosotros decidir. Qué camino vamos a tomar. El camino de Yetro fue el camino de Moisés. El camino. El camino. Perdón. De Amalek. Es el camino de hacer dudas. En verdad Dios dijo eso. Dios cambió. Mira los milagros y maravillas. Como dije. Deuteronomio 13. Se profetiza. De un profeta que va a venir. Que hace milagros y maravillas. Y te dice otro camino total. Y ahí se refiere. Daniel 7.25. En vez de la ley de Moisés. Es la ley de Cristo. La ley de Roma. Que viene contrario total. Al camino de Dios. Por eso hoy en día nos encontramos. En el exilio de Roma. Te lo deletrea. Ahora. Hay una idea. De la tradición hebrea. Obviamente también se encuentra el deuteronomio. Que vamos a ser esparcidos en la tierra. Hay israelitas. En cada esquina de la tierra. Hay en Haití. Hay en Dominicana. Hay en Honduras. Hay en Argentina. Hay en Estados Unidos. En todos lados. El judío habla todas las lenguas. Así que la idea. Es que. En cada país. Hay personas que tienen la chispa divina. De Dios. Que cuando escuchan las palabras de Torah. Su alma se enciende. Y lo entienden. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echod. Ellos escuchan y entienden. Un poquito raro. Porque no lo comprenden. Pero lo comprenden. Escribe aquí abajo. Si ustedes entienden lo que estoy diciendo. Y su alma se enciende. Hay una idea. También de la tradición hebrea. Que esas almas. Estaban en el monte de Sinaí. Cuando Dios dola Torah. Todas las almas que iban a existir. Estaban presentes. Así que cuando tú escuchas. El Shema Israel. Y tu alma se enciende. Aunque no entiendas. Eso es mío. Eso es mío. Entonces. Probablemente tú estabas en el monte de Sinaí. Hay gente que no tiene eso. Uno puede decir. Chinchunchan. O puede decir. Arrabasai. O puede decir. Shema Israel. Y para él lo mismo. Esa alma. Esa persona. Esa alma. Vienen de Amalek. Por eso están en contra de la Torah de Moisés. La Torah de Moisés. De acuerdo a Salmo 119. Es buena. Es para siempre. La Torah te lo dice. Inclusive. Que es para siempre. Así que en la era mesiánica. Todo lo que está en la Torah. Va a regresar. Todo. Inclusive los sacrificios. Hay dichos raros. Que escucho. Escucho de gente. Perdón. Que me dice. Y ustedes van a pedrear. A los idólatras. En la era mesiánica. Si no se arrepienten. Pero eso está en la Torah. No me culpe a mí. Tal vez esa persona. No quiera abortar idolatría. Y tiene miedo de eso. ¿Quién anda preguntando eso? Si no. Si no. Es que se da cuenta. Que está en idolatría. Ese es mi pensamiento. Así que bueno. Así que la razón. Que fuimos esparcidos. Para recoger esas chispas divinas. En cada país. Esas personas que escuchan el Shema de Israel. Obviamente también. El abogamiento final. Que viene el movimiento Benenoach. Porque en verdad. Para estar bien frente al creador. No tienes que ser judío. Tienes que ser una persona. Que tiene fe en el uno. Como judío. O como no judío. Así como hay varones. También hay mujeres. Ninguno de los cuatro grupos. Que acabo de mencionar. Son mejores. El hombre no es mejor que la mujer. El judío no es mejor que el no judío. Todos tenemos un llamado individual. El pueblo de Israel. El hermano grande. Las naciones. Los hermanitos chiquitos. Pero todos tenemos el mismo padre. Nuestro Dios. Así que estamos en el mismo proyecto. Amalek. Busca como traer destrucción y duda. A este revivamiento. Este revivamiento que está pasando. Es el trabajo de Amalek. No escucha a eso. Eso es mentira. Porque esa gente nunca estuvo en el monte de Sinaí. Puedo decir a Rabasai. Y ellos van a creerse en la mentira. Prefieren eso. Que el Shema de Israel. Mentira o es verdad. Pero bueno. Ahora que estamos al fin de los tiempos. Es hora de la cosecha de esta gente. Que está buscando el camino de regreso. Así que te voy a mencionar. Siete gigantes de Torah. Uno de ellos. Sisera. De la Biblia Hebrea. Sisera. Un enemigo. De Israel. ¿Quién viene de él? Rabino Akiva. Sisera viene. Bueno. Perdón. Rabino Akiva. Viene de Sisera. Y Rabino Akiva. Y el señor Torah. Fue un gran pilar. En Israel. Así que. Bueno. Uno que a mí me encanta. Obviamente. Que es. Onkelos. Onkelos. Venía. De uno de los. De la sociedad romana. Uno de los emperadores. Era sobrino de los emperadores. Él decidió el camino de Torah. Hasta hoy en día. Todo. La Biblia Hebrea. Impresas. Tienen onkelos. Impresos en un lado. Él escribió comentarios en arameo. Que son usados por todos. Por todos. Si compras un libro de Torah. Impresos. Si no tienes onkelos. Es bastante difícil. Confiar en eso. Te lo digo. Onkelos. Muy importante. Todos los comentaristas de Israel. Lo mencionan. Rashi. Rashban. Ramban. Todos. Muy importante. Él trae un cambio positivo. Positivo. En Israel. Él era. Por decirlo así. Su alma estaba en el monte de Sinaí. ¿Me entienden? También tenemos. De Sanjeriv. Que también era otro malvado. Tenemos. Shemai. Ad Tayon. Ad Tayon. Perdón. Estos dos. Eran. Cabezas del Sanedrín. Cabezas. No eran. Unos pelagatos. Estos eran cabezas del Sanedrín. Se encuentra en el Talmud. Su juzgamento. Y sus enseñanzas. Así como las enseñanzas de Rabino Akiva. Ahora. Importante. Regreso a Rabino Akiva. Él. Su familia fue quien hizo conversión. Su padre. Su madre. Pero él. No aprendió Torah hasta los 40 años. Pero él decidió. Porque se casó con esta mujer recta. De. De. Comenzar a estudiar a los 40 años. Y de los 40 años. Se convirtió en un gran pilar. De Torah. Cuando él fue a aprender Torah. Él no sabía la diferencia. Entre una Aleph. Y una letra Beit. No sabía nada. Inclusive. Él odiaba a los rabinos. Pero. Su mente cambió. Él hizo arrepentimiento. Y Dios lo ayudó. Así que. Se convirtió en un gran pilar. Ok. Tenemos. A. Nero. Recuerdo la tradición hebrea. Nero. El emperador Nero. Él hizo conversión al judaísmo. Nero. Hay una historia. En el Talmud. Que él. Vino. Quería venir a destruir Israel. Y él. Vio unas señales. Increíbles. De parte de Dios. Y él dijo. Yo no. Yo no puedo tomar esa responsabilidad. Yo no quiero ser castigado. Por el Dios. De Israel. Y él hizo arrepentimiento. Él venía de Don. Él venía. Por decirlo así. De Roma. Y él prefirió. El camino del Dios de Israel. Él hizo conversión. Ahora. La historia de Nero. La cambiaron un poquito. Porque era vergonzoso. Para los romanos. Pero Nero. Hizo conversión. Inclusive. Tenemos el siguiente. Que es rabino. Meir Balhanés. Uu. Un rabino súper importante. Hasta hoy en día. Rabino Meir Balhanés. Que era. Sobrino. De Nero. Por eso sabemos. Lo más de Nero. Porque este era sobrino de él. Un hombre que hacía milagros. El rabino Meir Balhanés. Balhanés. Significa. El hombre. De los milagros. Esa es la frase. Dios hacía milagros. Por medio de él. En plegaria. En fe. Él trajo muchos cambios. Y como dije. Él trajo. Él trajo cosas positivas. A este mundo. A Israel. Así que bueno. Pero no solo es que sea milagros. Era un. Escolar de Torah. Que encendía a la gente. A estudiar Torah. Y eso es muy importante. Así que bueno. Hasta hoy en día. Cuando se nos pierde algo. Para que sepa. Nosotros pedimos. En el nombre del Dios. Del rabino. Meir Balhanés. Y Dios nos escucha. Uno da un poquito. De Zedacá. Pone dinero. En una. En una cajita. De donación. Y dice. Dios del rabino. Meir Balhanés. Escúchame. Quiero encontrar XY. Y Dios escucha. Inclusive una vez. Como chiste. Estaba en el gimnasio. Y un muchacho. Católico. En verdad. No sé qué era. Me dice. Perdí las llaves de mi auto. Y no sé dónde están. No sé qué hacer. Me dice. Dime un consejo. Me dice. Y le digo. Repite conmigo. Dios del rabino. Meir Balhanés. Voy a dar. XY. Sedaca. Ayúdame a encontrar. Las llaves de mi auto. Así dijo. Y él dijo. Voy a prometer. Esta cantidad de dinero. Digo. Pero tenés que darla. Que eso es lo que voy a hacer. Dos minutos. Dos minutos más tarde. Él regresó. A mí me dice. Sirve. Sirve. Dios la escuchó. Y él. Ejercitó. Fe. En el creador. Y Dios la escuchó. Así que. Hay que tener esa mentalidad. De que Dios. Escucha las plegarias. Y como dije. Increíble. También. Ok. Antes de continuar. Quiero darle bienvenida. A todos los nuevos. Repórtense. De dónde están viendo. Díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor. Le hagan me gusta. Este video. Y se suscriban al canal. Que le hagan clic. A la campanita. Para que le contemos. Cuando los siguientes videos. En este canal vengan. Es importante. También. Quiero invitarlos. A las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea. Todas las noches. A las 8 de la noche. A la hora de Toronto. De domingo. A jueves. Estudiamos la Biblia hebrea. Que es. La raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo. La traducimos al castellano. Con su comentario. Donde todo el mundo. Está bienvenido. A aprender. La Biblia hebrea. Con nosotros. Tenés que estar suscrito. Para comentar. Pero todo el mundo. Está bienvenido. Así que. Suscríbanse al canal. A darle me gusta. El video. Compártenos a su grupo. Únanse al proyecto. De aprender la Biblia hebrea. El que aprende. La Biblia hebrea. Vive menos. Vive menos. Engañado. Así que hagan. Clic. 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 También tenemos. Los nietos de Hamán. Ellos hicieron conversión. Al judaísmo. Ellos vivían en Israel. Más tarde. Y se convirtieron. En pilares grandes. En Israel. Hasta hoy en día. Para que sepan. Hay muchos descendientes. De los nazis. Que sabiendo. Lo que su antepasado. Hicieron. Ellos también hicieron conversión. Cuando comenzaron a indagar. Por qué. Sus padres. Estaban siguiéndolo. Y no es raro. Encontraron una familia. Que venía de los nazis. Que hicieron conversión. Al darse cuenta. De lo que sus padres. Habían hecho. Y decidieron. Caminar. En el camino. De Yetro. En vez del camino. De. De. De Amalek. Y hace mucha gente. Que tal vez venían. De inquisidores. Y ellos deciden. Regresar a la senda antigua. Y honrar. Su alma. Escuchar su alma. Que les dicta. Que tienen que hacer. Tienen que caminar. En la senda antigua. Y ellos deciden. El camino. De Yetro. Y no el camino de Amalek. Y tú también. Puedes decidir. Piénsalo. Si piensas. Que me faltó algún punto. Escríbeme acá abajo. Shalom Alek. En Coltú.